¡Suerda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Va, bro! ¡Va, va, va! ¡Vale, ale, ale! ¡Va! Uno, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, salta y dos! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Vamos y avance! ¡Ale! 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 ¡Quince! ¡Ale! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Y tres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡Vamos! 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 ¡Venga, arriba! ¡Venga, otra! ¡Venga, arriba! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Vamos, Salvia! ¡Va, tres! ¡Va! ¡Va, dos! 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 ¡Listo! ¡Vale, y va! Un minuto y medio, a ver si la acabamos, ¡va! ¡Venga, y va! ¡Va! ¡Vamos, vamos, va! ¿Cómo va esto? ¿Cuántas veces quedan? Una doña. ¡Más ancho! ¡Vuelve! ¡Es una doña de 40! ¡No, no, pare! ¡No, pare! ¡Va, anima! ¡Un minuto! ¡Vos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Y no va, ni hostia! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la grabación de la sala de cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí que vienes! ¡Vamos! ¡Faus! ¡Faus! ¡Se agarra, no se agarra! ¡Muy bien! ¡No me he encarado! Gracias.